Música No te imaginas el que es el hijo de esperarte como amigo Con tus años de todo el día Yo soy tu hermano que suena mi devoción Los golpes de la vida son muy crueles Y a veces la herida Aquel que no lo ha merecido Anoche con una traición Y a tu excusa contra un hombre cariñoso Su voz no se besa bien la boca Es un delito y sus besos son malitos al su amor La vivía sospechosa cuando entraba a un hotel Y nunca hace el malo que no hay el lobo de Chávez El que le desplazó el salario la puede descargar El que le desplazó el salario la puede descargar El que le desplazó el salario la puede descargar El que le desplazó el salario la puede descargar